La calle La calle La calle La calle La calle La calle Para mí, la calle es lo opuesto a todo lo que vos podés aprender en una institución. La institución te va a llevar al teatro y te va a llevar a un lugar cerrado, estructurado y clásico. Y la calle te da todo lo que no te da eso. Conocí a María en un ensayo del ensamble de la Escuela Provincial de Música. Caí un día ahí porque me dijeron, vení a la una que hay un ensayo y yo estaba buscando orquesta porque me mudé a Carrosario y no tenía ninguna orquesta donde ir. No me digas que la empezaste a guardar en un lugar de la contra. No. No. Y después hicimos un viaje juntas a Bariloche, a mi casa, y ahí empezamos a tocar juntas y más. a plantearnos un proyecto más de dos. Cuando yo pasaba por la calle y veía un músico, era como esos chicos que no se dedican, que no estudian y que les gusta un poco, no desarrollan demasiado un instrumento y tienen la cara como para salir a la calle y tocar. Y yo tocando un instrumento que es el violín que es tan orquestal y tan estructurado, venía con una escuela de lo clásico y del teatro y del escenario. Pero cuando empecé a tocar con Katy me di cuenta que era totalmente distinto y para bien, que era otra cosa. En mi familia ya había artistas callejeros y dije, bueno, voy a probar yo también. También por una cuestión económica, pero también es más que nada algo vivencial. es la experiencia de estar ahí, de cruzarte con la gente y que la gente te diga que los chicos que venden pañuelitos en la calle igual te dejen una moneda, que la gente se emocione. Es todo eso que vivís en la calle. Y nada, le dije a María que le iba a gustar y que se iba a copar y para mí también es más fácil ir de a dos que ir uno solo, como que te sentís más acompañada. Katy siempre me había invitado a que me sume con ella y yo no me animaba porque yo tenía un concepto que era errado de tocar en la calle. Recién ahí me di cuenta de cómo la gente lo toma cuando vos tocás en la calle. Gente que llora, que se emociona y son cosas que vos en un teatro no vas a escuchar. Con la música tenés formas de llegar a la gente que por ahí de otras formas no llegás. Impacta mucho la gente porque son instrumentos que generalmente se ven en un teatro o en una formación más clásica. Cuando va la gente por la calle generalmente me pregunta ¿qué es eso, una guitarra? Y yo, no, es un violonchelo. Ah, un violonchelo, yo vi uno en una película, pero nunca es un instrumento con el que la gente normal que no está vinculada con la música, digamos, se relacione como algo extraño. Vos caminas por la calle y no ves un violín y un cello juntos. O ves o un violín solo o una guitarra o un saxo o un acordeón. Entonces el tema de ser dos nos da la posibilidad de jugar con otras cosas y el timbre de los instrumentos es parecido y la forma de ejecución. Entonces nos damos el gusto de excedernos en algunos ámbitos del repertorio. No toda la gente que pasa por la calle iría a un teatro. Pero si vos vas a la calle llegás a la gente igual y te puede apreciar igual. Y no, es aún bien. No cada verso pasé. Fип que puedes apreciar. Gracias.